¿Qué es más recomendable? ¿PCR o antígenos? Aunque ambas están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, cada una funciona mejor en ciertos casos. Llamada estándar de oro, la PCR detecta la presencia de SARS-CoV-2 durante todo el proceso de la enfermedad, incluso en pacientes que no presentaron síntomas. La prueba rápida de antígenos reconoce la presencia de moléculas de COVID-19, especialmente cuando la infección está activa. El resultado de esta prueba se obtiene en minutos y puede realizarse en consultorios médicos o espacios habilitados por la autoridad sanitaria. La COFEPRIS advierte que las pruebas rápidas no son para autoaplicación. Su mayor efectividad es durante los primeros siete días iniciados los síntomas. La prueba serológica determina la presencia de anticuerpos que el sistema inmune activó por haber padecido COVID-19. La tarea es cuidarte. Unidos hagamos la tarea. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo.